Una de las grandes competidoras que tiene el ciclismo de Pérez Celedón estuvo retirada por un año. La falta de apoyo fue una de las principales razones, pero ahora Daniela Madriz tomó la decisión de regresar al deporte. Para mí significa bastante, sinceramente, porque siento que no solo a mí, a muchas personas les ha costado mucho en este deporte que es el ciclismo. Ya que cuesta bastante, en todo el sentido de la palabra, hay que ser muy disciplinado, en el sentido del dinero también, o sea, transportarse a las carreras, las inscripciones, el mantenimiento de la bicicleta y todo lo demás, y eso cuesta bastante. Y no tener apoyo también me perjudicó un poco y me hizo dejar un año exactamente el ciclismo. Daniela viene tomando ritmo tras un año fuera y aspira a participar en varias competencias en lo que resta de 2024. Este año la idea era ir agarrando el nivel, gracias al esfuerzo y a la disciplina lo he agarrado muy rápido, sinceramente. Yo tampoco me lo esperaba, pero este año quiero pelear los campeonatos nacionales de cross country, que es dentro de un mes exactamente. Y también me gustaría participar en la Vuelta a Costa Rica. Ya si se me presenta alguna oportunidad de poder salir del país, quisiera aprovecharla. Nada más que sí habría que pensarlo muy bien por el tema económico. La pedalista cuenta con el apoyo del experimentado Andrés Brenes como su entrenador. Yo antes de regresar quería tener un buen entrenador. Yo lo busqué a él y él me dijo que sí, con mucho gusto él me apoyaba y es de las personas que ahorita están más pendientes a mí, me está apoyando en todo momento y que se lo agradezco mucho. Para mí es de gran motivación de tener un entrenador que sepa bastante y que también tenga esa fe en mí de que puedo lograr grandes cosas. Una de las buenas pedalistas de nuestro cantón retornó a la competencia.